El que te escribe, el que te quiere, soy yo Al que le gusta tu carita y tu voz Ese loco enamorado soy yo No te alejes, amo El que te escribe, el que te quiere, soy yo Al que le gusta tu carita y tu voz Ese loco enamorado soy yo No te alejes, amo Entraste a mi vida cuando menos lo esperaba Eres la niña, la mujer que yo soñaba Como te explico, quedaría todo por ti Gracias chiquita por cambiar mi mundo gris Recuerdo la fecha, noviembre 28 cuando yo a ti te conocí Fuiste lo mejor para mi, mi vida cambió de repente La neta yo me enamoré No importa que diga la gente Que tengo facha de malandro Al Chile yo te quiero un chingo San Judas cuídamela bien Que ella es el amor de mi vida El puto que algún día te toque Te juro que ella no la cuenta Conmigo cuentas para todo En buenas y malas al cien La envidia se que nos persigue Pero nos la pela también El que te escribe, el que te quiere, soy yo Al que le gusta tu carita y tu voz Ese loco enamorado soy yo No te alejes amor El que te escribe, el que te quiere, soy yo Al que le gusta tu carita y tu voz Ese loco enamorado soy yo No te alejes amor Eres motivo, eres razón de mi existencia Gracias mi reina por tenerme harta paciencia Como explicarte que te pienso a cada instante Mamita chula para mi eres mi amante Quiero que sepas que siempre estaré contigo Chiquita hermosa tu eres mi novia y mi abrigo Nunca te alejes, yo te amo y Dios es testigo A ti te adoro y gracias por seguir conmigo Ahí quedo Esta es una canción para Claudia De parte de su amor, el cholito Armenta Que la ama un chingo Y que nunca va a olvidar la fecha en que la conoció Aquel 28 de noviembre Quiero mandar un saludo de parte de él Para toda su familia Para su mamá, para su papá Para su hermano el Alex, el Javier Para la familia de Jesús Cándido También de parte de él, para toda la familia Armenta García Saludos para su carnalita Alita Y su almorcito al Ismael Para todos sus carnales que son reales El Chilpa, para el Josabit, para el Yair, para el Coy Para el Bochito, para el Ruiz Ahí nomás quedo Con todo su amor Va pa' Claudia Parte del cholito Ya sabes quien soy Soy el B-Li-Co Ese loco enamorado soy yo No te alejes amor Oh 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 Gracias.